Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Litoral. Seguimos en exteriores, seguimos en la hermosa costanera de Santa Fe presentándoles este programa que hace prevención en salud. Quedimos sin llamar Salud Litoral. Ustedes nos acompañan durante una hora. Aquí están informados con todos los profesionales de la salud que son invitados a participar de este programa. Mi nombre es Marcelo Lefe en cámaras, Maximiliano Lefe, y los dos estamos haciendo, editando y compaginando y filmando todas las notas con los profesionales que aquí aparecen. En este primer segmento le vamos a presentar a estos profesionales. Fuimos a dialogar con cada uno de ellos, a hacerles las consultas que ustedes nos trasladan a través de nuestro número telefónico. Puede utilizarlo a nuestro número telefónico durante toda la semana para hacer sus consultas, nosotros las estamos derivando a los distintos médicos que participan en este espacio. Bueno, le vamos a responder a Julieta de San Carlos que se comunicó con la producción consultando y preocupada por su mamá y nos dice que su mamá es una persona hipertensa y que ella se enoja mucho porque su mamá consume un vaso de vino, de alcohol en las comidas. Y ella entiende que eso es una actitud perjudicial para el control de su tensión arterial. Julieta, tenemos que decirte que el consumo moderado de alcohol, si exactamente hasta un vaso de alcohol en las comidas está aceptado tanto socialmente como desde el punto de vista médico y que no tiene implicancias negativas para el control de la tensión arterial. Estamos hablando, por supuesto, de una medida muy moderada de consumo de alcohol, un vaso en cada una de las comidas. Bueno, Alejandra de Santa Fe, de 35 años, nos consulta ¿Cómo bien? Me alimento bien, como de todo, pero no aumento de peso. ¿Me veo muy flaca? Esto es normal. Mis compañeros me dicen que estoy flaca y que como mucho. Bueno, y nos comenta también que en una consulta médica, su médico le dijo que podíamos estar hablando de una patología de la glándula tiroides. Alejandra, esto es una de tantas posibilidades. La enfermedad en la glándula tiroides, tanto en más como el hipertiroidismo, como el hipotiroidismo, que es la enfermedad porque la glándula tiroides funciona de menos, repercuten sobre el peso corporal de las personas. En el primer caso, las personas suelen ser delgadas, con mucho hambre y tienen otras manifestaciones como nerviosismo, transpiración, intolerancia al calor. Pueden tener también palpitaciones o taquicardia, temblores. Todas estas manifestaciones de hipertiroidismo, a veces suelen ser subvaloradas por el paciente y el paciente consulta tardíamente. En este caso, te diría que si es tu situación, por favor no demores la consulta con tu médico. No es una patología grave, es una patología que tiene un tratamiento muy efectivo y tiene una cura también. Bueno, le vamos a contestar a Osvaldo de Esperanza que se comunicó con la producción y nos cuenta que su papá tiene 55 años y que vive agotado, cansado, que se duerme en las reuniones y que no se explica por qué, si esto puede ser una enfermedad. Bueno Osvaldo, en realidad lo primero que tengo que decirte es que debes consultar con tu padre, con un profesional médico para que lo examine, para que haga estudios complementarios y luego arribar a un diagnóstico. Que muchas enfermedades pueden manifestarse, iniciar su sintomatología con el decaimiento, con la astenia, con la debilidad, con el sueño excesivo. De manera tal que, en principio, no podría decirte que esto es una enfermedad, tan solo a veces es manifestación de un cansancio físico o psíquico, pero lo prudente es que consultes con tu médico de confianza, quien va a tener seguramente las herramientas para poder decirte si esto se trata de manifestaciones de una patología y, consecuentemente, diagnosticarla y darle un tratamiento para la salud de tu papá. El postoperatorio, bueno, el postoperatorio es muy variable, lo importante es que la paciente, si se va a operar, que decida hacer todo lo que el médico le indique. Por ejemplo, si es fumadora, tiene que dejar de fumar un mes antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque el cigarrillo incide directamente en la cicatrización. Complica una cirugía que debería resolverse relativamente fácil. Si la paciente es fumadora, se produce vasoconstricción, llega menos sangre, hay retardamiento de la cicatrización. Inclusive puede haber lo que se llaman deicencias de la herida, es decir, la herida puede abrirse, todo porque haya déficit de cicatrización. Y otras indicaciones que le damos, por ejemplo, la no movilidad inicial, prohibido andar en una moto, obviamente, porque la moto le ocasiona los saltos, le ocasionan movimientos en el implante y puede haber hematomas, no actividad física por lo menos tres semanas a un mes y medio, de acuerdo a la técnica que se use quirúrgica. Usamos una serie de corpiños, un tipo de corpiños compresivos para darle sujeción y evitar esta complicación que yo decía, que son los hematomas. Y algunos colegas les indican ultrasonido, masajes, delinaje linfático, otros no lo hacemos, no es que lo que haga uno está bien y lo que haga el otro está mal, cada uno hace lo que le ha dado buen resultado a lo largo de su experiencia. Doctor, dos preguntas, las últimas. ¿Está aconsejado para chicas jóvenes, 20, 21 años, el implante? Bueno, el mito este de que a los 15 años los papás les regalaban los implantes a las mamás, en mi caso, y son unos cuantos años, no tuve nunca una sola paciente. La única paciente que yo operé de 16 años era porque tenía una asimetría mamaria. ¿Qué era la asimetría mamaria? Una mamá se había desarrollado normalmente y la otra no se había desarrollado en absoluto. Lo cual le ocasionaba a esta chica que nunca había ido a una playa, que no usaba remeras, que siempre se ocultaba, y que cuando vino a la consulta, la madre, la primera vez que la vio, dijo, doctor, por favor, opérela. En este caso no fue una cirugía estética, sino fue una cirugía reparadora que le levantó la autoestima, que se sintió una persona llena, completa, que la veo y me sigue agradeciendo, pero solamente por haberle resuelto un problema que emocionalmente la tenía muy mal. En cuanto a las chicas de 20, 21 años, hay que tener en cuenta que no sea por moda colectiva, porque la amiga se operó la semana pasada, la prima se va a operar el mes que viene, entonces uno interroga, ve el contexto familiar también, y se decide la cirugía en base a eso. No tiene ningún tipo de inconveniente con el amamantamiento, el implante mamario. Es decir, una paciente que se ponga un implante mamario va a poder amamantar normalmente. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música, inscribí tu grupo sin cargo, envía tus datos personales, premiosmelodias.gmail.com Doctor David Diosen, atiende en Clínica Diosen, Santo Tomé, Córdoba 2796, turnos 475-3704 Doctora Claudia Mudrick, especialista en cardiología infantil, celular 155-121-444, Santa Fe Doctor Ignacio Aefeli, otorrino laryngólogo, atiende en Santa Fe, Clínica Notre Dame, Junín 2645, y Clínica Fasis, 1 de mayo 3309. Seguimos en programa, muchísimas gracias por estar ahí, les recordamos y le enviamos un saludo a la gente del interior de Santa Fe, a la gente de Paraná, en Entre Ríos, por estar acompañándonos con mensajitos de texto, con llamados, muchísimas, muchísimas gracias. Pueden enviarlos al número que figura aquí debajo en pantalla, también Whatsapps, así, también nos manejamos con todos los profesionales de la salud, que están en este programa de prevención de salud en la costanera de Santa Fe, como usted puede ver, si nuestro camarógrafo quiere mostrar la costanera, la gente que está haciendo gimnasia, que está caminando, ustedes lo pueden ver aquí, en este espacio también, seguimos presentándole notas en salud litoral, este es el programa que usted elige. Aquí salen los profesionales que estaban siendo consultados por nosotros, fuimos a visitarlos a los distintos consultorios, y aquí lo grabamos en estas notas, mientras tanto, le cuento que el miércoles 14 y jueves 15 de diciembre, vamos a estar entregando los premios actoral y melodías, actoral para la gente del teatro de Santa Fe, y melodías para los músicos de Santa Fe, donde en el Centro Cultural Provincial, con entrada totalmente libre, totalmente gratuita, miércoles 14 y jueves 15 de diciembre, Centro Cultural Provincial, nosotros a partir de la hora 17, vamos a estar entregando estos premios, nos llevarán un par de horas seguramente, por día para otorgar este galardón a los artistas santafesinos. Señoras y señores, continuamos en este programa. Para entregar el último premio, se imaginarán lo contento que estoy, cómo me encuentro, gracias a Catamarán Costa Litoral, gracias a mi hijo Maximiliano, a Rodrigo, muchísimas gracias, que está sacando las fotos hoy, les pido un aplauso también, por favor. Y para la mamá de Solcito Negra, muchísimas gracias, por estar en nuevo. Vamos a entregar el último. Actor, director, docente de actuación, más de 30 años de trayectoria, desarrolló su arte en importantes grupos de teatro, como La Gorda Azul, andame contigo, me corrigen si me equivoco, tengo más los datos, de las artes, comedia universitaria. Él, actualmente, es profesor titular de la Cátedra Preparación del Actor 3, en la Escuela Provincial de Teatro, ha rodado el largometraje Yarará, de Sebastián Sarkis, en rol de actor, y como actor y director, de actores en proyectos televisivos distintos. ¿Quién mató al bebé Urierte, no? Bueno, recibe hoy el Premio Doctoral 2015, este último premio que voy a estar entregando, vamos a estar entregando esta noche. Actor y director, un aplauso para Rubén Bondar. ¡Un aplauso! ¡Rubén! Yo no soy una persona muy locuaz, si no tengo un librero, un libro de texto. Pero sí, fundamentalmente, agradecerte, agradecer esto, agradecer este reconocimiento a nosotros, a los actores de la ciudad, y porque el teatro se renueve, porque, bueno, este es un arte que es efímero, presencial, que necesita de que... O sea, no quedamos plasmados en un CD, no quedamos plasmados en una película, o sea, nos tienen que ir a ver. Y entonces, que esta renovación siempre esté, y bueno, esto es un aliciente para que los jóvenes se acerquen al teatro, sientan que esto se va a seguir haciendo, que uno va a ser premiado, que es un medio que, bueno, que se renueva, y eso necesitamos. Gracias. Gracias. Seguido, seguido, nosotros terminamos, entregamos todo lo que hay en que hoy hay, que hay dos, uno que seguramente lo vamos a llevar a domicilio, como corresponde usualmente. Muchísimas gracias a todos. Insisto, es un verdadero honor, un gusto terrible para mí haber contado con la presencia de ustedes. Me encantó que varios de ustedes me pregunten, ¿y vos quién sos que estás entregando premios? Me encantó. Lo hago con muy buena intención. A ver, mi intención es realzar o tratar de valorar desde algún punto, como productor, le estoy hablando, la labor desde el teatrero. El tipo que labura todos los días en el teatro, particularmente, yo los admiro. Yo los admiro. Muchísimas gracias por estar presentes en esta noche. Vamos a sacarnos una foto, por favor, todos aquí adelante. Gracias. El aplauso para ustedes. Cuéntale a los televidentes, la reumatología, ¿qué estudia? ¿Desde dónde hasta dónde abarca? La reumatología es una especialidad, bueno, una especialidad, además de ser una especialidad hermosa, abarca un montón de enfermedades. Lo que nosotros normalmente, no nosotros, sino la gente comúnmente conoce como reuma, es la famosa artritis reumatoidea, que muchos se confunden con la artrosis. La reumatología, como yo decía al principio, puede estudiar más de 200 enfermedades, dentro de las cuales las más frecuentes sí tenemos los fenómenos de artrosis, las fibromialgias y dentro de las enfermedades del tejido conectivo, las más específicas como son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, las artropatías juveniles, las esclerodermias, y los distintos grupos de vasculitis. Hablando a grandes rasgos, esas son las patologías que más frecuentemente estudiamos los reumatólogos. Doctora, para dejar en el programa picando el tema, fibromialgia, hay muchos profesionales médicos que lo aceptan y otros que no. ¿Qué es la fibromialgia? Inclusive dentro de los reumatólogos hay discordancia entre lo que es la fibromialgia y si existe, si realmente existe y en base a eso cómo planteamos el tratamiento. La fibromialgia es hoy por hoy la enfermedad primera en consultas reumatológicas. La fibromialgia en realidad es un síndrome reumatológico que se llama fibromialgia porque afecta todo lo que es tejido músculo, articular y tendinoso. Lo que frecuentemente afecta es muscular. El paciente refiere que se siente todo el tiempo cansado, que le duele todo. Tenemos dentro de la reumatología se caracteriza por muchos criterios que nosotros llamamos de clasificación para poder encuadrar a un paciente si tiene probabilidades de tener o no una patología. La fibromialgia se caracteriza por eso, por dolores generalizados. El típico paciente que dice me duele todo el cuerpo, me levanto más cansado de lo que me acuesto que es el típico sueño no reparador y la positividad de 11 de 18 puntos tendinosos que si quieren algún día se los enseño que al examen físico el paciente presenta dolor a la presión de 11 de esos 18 puntos. La fibromialgia puede ser primaria, no tener asociación con alguna otra patología o venir acompañados a ser secundaria de otras. Más frecuentemente secundaria en procesos de enfermedades tiroides, el hipotiroidismo es una causa muy frecuente de fibromialgia secundaria, artropatía reumatológica, perdón, artritis reumatoidea, acompañarse por pacientes que tienen artrosis que es muy común y ya después dentro de las patologías reumatológicas específicas, enfermedad del tejido conectivo como el lupus, el síndrome de SIOBRA, la esclerodermia que también pueden dar una fibromialgia secundaria. El tratamiento es distinto si es primario a si es secundario. Bueno, señoras, muchísimas gracias por su atención. Seguramente nos estaremos encontrando en nuestro micro de este programa y lo importante y lo más interesante a recalcar es que ante cualquier dolor que usted tenga, ya sea muscular, ya sea articular, si le duele el hombro por algún mal movimiento, cargar bolsa, llevar el changuito al supermercado, realizar el típico movimiento del lavado de piso que genera mucho dolor, el torcer el trapo, ante cualquiera de esos síntomas, dolores articulares, musculares, tendinosos, puede recurrir a una consulta con su reumatólogo y ante cualquier duda que tenga, llamar al teléfono a la producción que con gusto y con mucha claridad serán evacuadas. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tumor de cáncer de colon y recto o cáncer colorectal. Este es el tumor maligno que se produce en la última porción del tubo digestivo. En el 90% de los casos son detectados en mayores de 50 años y es una patología que es importante su diagnóstico precoz porque tenemos métodos para localizarlos. Dentro de ellos el 75% de los casos son casos esporádicos y en un 25% tiene algún antecedente personal o familiar como pólipos, adenomas o distintas patologías genéticas que son síndromes familiares. Es el segundo tumor más frecuente en la Argentina y produce en verdad su incidencia digamos es de 14.000 aproximadamente casos nuevos en el año y es productor de 7.000 muertes anuales es decir es el segundo tumor en cuanto a frecuencia de mayor mortalidad en el país. ¿Cómo detectar esta patología? Bueno en ella la idea es llegar a una detección precoz y para ello tenemos métodos sensibles y métodos un poco más complejos el método sensible es un método de sangre oculta en materia fecal el cual es una tinción que se realiza y que llega a localizar hemoglobina por lo cual uno empieza a sospechar que hay alguna patología no significa que hay una patología maligna pueden ser pólipos pero eso ya lleva a la consulta con el médico y el método de elección para detectar este tumor y hacer la detección precoz es la videocolonoscopía que es un tubo flexible donde se visualiza dentro la mucosa y donde se detectan pólipos o lesiones tumorales que llevan a la biopsia para el diagnóstico certero cuando el paciente debe consultar al médico es decir cuando este se hace sintomático puntualmente bueno algunos síntomas pueden ser sangrados con la materia fecal cambio en el ritmo evacuatorio es decir episodios de constipación y episodios de diarrea o bien cambios en la morfología de la materia fecal también dolores cólicos o dolores continuos tanto abdominales como rectales antianemia o pérdida de peso eso debe llevar al paciente a la consulta del médico y el médico evaluará si en su primer momento pide sangre oculta en materia fecal o directamente una videocolonoscopía que es el método de elección es importante recalcar que cuando la patología se detecta presintomáticamente un 90% de los casos va a la curación distribuidora El Gallego te espera con más de 150 choperas para que este verano no te mueras de sed distribuidora El Gallego Sarmiento 2890 teléfono 456-2882 Sibus Manejo Multidisciplinario de la Obesidad San Jerónimo 3372 teléfono 454-1125 Clínica de Revitalización del Dr. Abdala Boulevard Galvez 1558 Turnos 452-3872 La mejor parrilla con Cena Show está en Colastiné ya inauguró El Ancla Ruta 1 kilómetro 2,2 Reservas 154-674-495 Diagnomed SRL Servicios radiológicos digitales convencionales y contrastados Estudios de morfología fetal e intervencionismos Teléfono 0342-453-8798 Diagnomed SRL Suipacha 2453 Ciudad de Santa Fe Mientras nuestro camarógrafo hace un paneo por la costanera santafesina yo les cuento que vamos a estar entregando los premios porque hemos recibido muchas llamadas muchas llamadas al 3424-227-285 de artistas de las distintas localidades para participar en la entrega de estos galardones premios actoral a los actores a la gente del teatro de Santa Fe y al premio Melodías estamos en costanera de Santa Fe exclusivas imágenes hermosas imágenes de nuestra costanera santafesina y me preguntaban estos artistas como tienen que hacer para participar del premio bueno es muy simple aquellos actores que quieran participar del premio actoral recién del año que viene tienen que enviar sus videos fotos currículum historia si se quiere a premios actoral arroba gmail punto com lo mismo sucede con los músicos del interior la gente de Paraná que quiera participar tiene que enviar videos fotos su música su historia a donde a premios melodías arroba gmail punto com ahí van a estar recibiendo nuestro jurado esta situación todo lo que ustedes envíen y serán avisados por el mismo medio para participar de estas entregas el año venidero mi nombre es Marcelo Lefe soy el organizador de estos dos galardones que seguramente el año que viene se van a unificar seguro 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 estoy con Maximiliano Lefe en cámaras seguimos compartiendo juntos con ustedes este programa que es salud litoral bueno muy bien el último premio ahora si vení Marquitos ayúdame señora permiso se lo quito de su lado y gracias por estar presente gracias te quiero mucho a ver Marquitos vos sabés que escribí cualquier cantidad de cosas acá que ya tenés tu micrófono si querés y solcito vas a entregar vos gente troma ok y Marquitos entrega el premio escribí muchísimas cosas de este señor entre cosas muy bonitas te voy a decir que para escribir más google y el tipo estaba por todos de la gran herramienta de esta era bueno él es el fundador ¿puedo decir fundador? de la cumbia con guitarra y de la cumbia santafecina y de la cumbia santafecina apostamos por más para nosotros es un honor que hoy esté recibiendo este premio la mención especial el cierre de esta noche está con su familia quiero pedir un fuerte aplauso no nos olvidemos más de los últimos premios en los años anteriores también hay gente impresionante chicos de voz del pueblo lindri van a estar ustedes ya tienen que remar no sabés fuerte el aplauso para el señor maestro Juan Carlos Dennis este señor que ha perdido la vista hace muy poquitito sigue tocando los escenarios sigue haciendo bailar a nuestros santafecinos y a la gente de toda Argentina acompañado por sus hijos santos músicos que lo quieren tanta gente que lo siguen un verdadero con orgullo que está en el escenario del premio melodías lo hicimos ustedes hasta el último momento y dijo no tengo ningún problema Marcelo aquí estoy nos emociona es muy grato que esté hoy aquí Juan Carlos Marcos Marcos su hijo vamos a escuchar muy emocionado Juan Carlos bajamos la música vamos a escuchar a Juan Carlos que tiene el micrófono buenas noches muchas gracias muchas gracias Marcelo por por este distintivo gracias a toda la gente que está detrás de todo esto no hace más de ese lugar que levanta los pulgares para que podamos bajamos la música para que podamos seguir al decir podamos me refiero a todo lo que hoy se han dado cita en este lugar para recibir algo que realmente se lo merecen muchísimas gracias por este momento no es posible si no tengo mi gran familia en mi espalda y si me permiten oh casualidad oh casualidad hoy 18 de noviembre hoy 18 de noviembre hace 34 años que estoy con mi señora ese es el aplauso para nuestros bancados vengan señora vengan a abrazar a los hermanitos la gran familia la gran compañera perdón por todo esto pero esto es parte de la música del escenario de esto lo decidí siendo muy jovencito lo decidí para el resto de mi vida el norte de todos nosotros es el escenario qué sé yo estamos todos en la misma esto no es sinónimo es el mejor esto es una familia de músicos gracias a todos y a ustedes muchísimas gracias por este momento gracias este abrazo se lo renovamos cuéntanos de que su familia el impenitor Sancir Bocas la punta con guitarra en última noche premio melodías otro año más con estas figuras con todos ustedes no se vayan porque nos vamos a sacar fotos todos juntos aquí en el escenario buenas tardes la idea de tocar hoy en el día de la fecha es algunos temas con respecto a los métodos diagnósticos que tenemos para la mama para el estudio de la patología mamaria que básicamente son los más habituales o los más conocidos como la ecografía y la mamografía y también tenemos otros métodos de diagnóstico que podemos usar como la resonancia magnética también hay que mencionar las diferentes formas que tenemos de llegar a un diagnóstico en el cáncer de mama o en la patología mamaria a través ya sea de punciones o biopsias guiadas por algún método para tener una muestra significativa de alguna lesión de la mama y así obtener un diagnóstico el estudio básico o habitual de la mama es el estudio que nos permite bajar la mortalidad en definitiva a lo largo del tiempo que el estudio ese es la mamografía la mamografía no la pedimos desde edades muy tempranas porque pierde un poco de efectividad pero si entre los 35 y 40 años podemos pedir un estudio de mamografía y después a partir de los 40 la sociedad argentina de mastología recomienda el control por mamografía de manera anual en todas las mujeres para diagnóstico y seguimiento de patología de mama en las pacientes que pudieran tener algún antecedente de cáncer de mama familiar hay algunos casos en particular donde uno lo puede llegar a pedir con anterioridad a esa edad si en las mujeres más jóvenes usamos la ecografía que es una herramienta muy útil para determinar algún nódulo o a veces en mujeres que aparece algún nódulo en la ecografía en la mamografía perdón nos ayuda a definir la naturaleza del nódulo es decir si son sólidos si son líquidos los quistes de la mama después también tenemos la resonancia magnética que en los últimos años y sobre todo en mujeres que tienen mayor riesgo de tener alguna patología en la mama nos ayuda como una herramienta que nos permite diagnosticar algunas lesiones que no podemos ver por los otros métodos con respecto a los métodos que tenemos para hacer diagnóstico en la mama una vez que uno encuentra o ve alguna imagen nodular que puede ser nodular que puede ser de calcificaciones y especialmente de micro calcificaciones en la mama podemos usar alguna alternativa ya sea por algún método de punción o cirugía invasiva mínima como para diagnosticar de qué se tratan estas calcificaciones o estos nódulos hoy en día en los tumores de la mama o en el cáncer de mama o en los nódulos de mama tratamos de llegar al momento de la cirugía ya con un diagnóstico previo lo que antes se hacía la biopsia por congelación es decir en el diagnóstico se hacía en el momento intraoperatorio hoy podemos programar mejor una cirugía de mama haciendo una punción previa y de qué manera hacemos las punciones podemos hacerlas con procedimientos de aguja fina podemos hacerlas con una aguja gruesa o trucar podemos hacer biopsias radioquirúrgicas es decir cuando uno tiene una imagen que no se puede palpar con claridad en la mama la ubicamos a través de algún material metálico un arpón y en el momento de la cirugía seguimos esa guía metálica o a veces también puede ser por otros métodos como carbón para nosotros encontrar la lesión y retirarla para hacerle la biopsia bien tenemos la última pregunta que es la de Mariana que su duda es cómo cuidamos nuestra piel en verano qué hacemos para protegernos de los rayos solares que para ello debemos usar todos los días un factor solar que lo podemos conseguir en las diferentes farmacias o perfumerías las más reconocidas siempre asegurándonos que sean un factor solar mayor a 30 que son los que nos van realmente a cubrir de los rayos UVA y UVB que son los que nos van a afectar teniendo en cuenta el tipo de piel que tengamos vamos a buscar que no nos dejen restos oleosos vienen con color o sea que podemos cubrir la parte de maquillaje también hay diferentes opciones algunos son en splash muy livianitos muy útiles pero siempre teniendo en cuenta que antes de salir de casa tenemos que aplicar el factor solar si vamos a estar al aire libre retocar o retopicar cada dos horas estrictamente para evitar que nos dañemos que el sol dañe nuestra piel no es que no nos vamos a quemar nos vamos a broncear igual pero de una manera más saludable otro consejito que podemos tomar bueno el uso de hialurónico elementos hidratantes de la piel sería fantástico o sea no importa la marca que contenga hialurónico que contenga un hidratante de la piel para que esa piel esté nutrida e hidratada continuamente y otra de las cosas que podemos incorporar es una variante nueva que se está imponiendo bastante en nuestro mercado que es la nutricosmética todo lo que podemos agregar al organismo desde el interior en este caso nosotros tenemos la línea de blow que es colágeno bebible más el agregado de resveratrol y coenzima Q10 más vitamina C lo que nos va a dar un plus muy importante en lo que es la hidratación la antioxidación de la piel y en la recuperación de fibras colágenas que nos va a aportar un brillo y una luminosidad muy interesante así que estas son algunas de las opciones que tenemos para llegar a la próxima etapa del año o al próximo año con nuestra piel lo más cuidada y luminosa posible bueno les agradezco mucho estar junto con nosotros siguen siendo muy bienvenidas todas las consultas que tengan para eso estamos la idea es contarles a través de las cámaras o por las líneas telefónicas o vía face todas las dudas que tengan sin ningún tipo de problemas una noticia más es un regalito que le vamos a hacer a los que quieran y que llamen en unos días haciendo preguntas vamos a hacer un sorteo de una aplicación de un kit pre-party para que aquella que tenga duda y quiera saber de qué se trata pueda venir y probarlo sin ningún costo ¿te parece? me parece perfecto vamos a armarlo y se va viene con su cara y se va con la que se quiere llevar una nueva una carita nueva muchísimas gracias nos vemos en el próximo micro estamos próximos a estas fiestas tan lindas para algunos y no tanto para otros yo soy una persona que las fiestas no me gustan tanto pero bueno están ahí hay que disfrutarlas disfruto mucho por ejemplo disfruto muchísimo del año nuevo esperanzado no sé qué les sucede a ustedes si nos quieren comentar lo pueden hacer y lógicamente de la navidad también señoras, señores esos días el 24 y el 31 sábado vamos a estar aquí acompañándolos con este programa Salud Litoral estamos preparando una serie de saludos de los distintos profesionales que participan en este programa para bueno compartirlos con ustedes los buenos augurios seguramente van a estar aquí seguimos presentando notas interesantísimas les recuerdo a los actores de Santa Fe e Interior y de Entre Ríos e Interior los amigos de Paraná que quieran participar de los premios actoral del año que viene pueden enviar un email a premios actoral arroba gmail punto com lo mismo con los músicos que lo pueden hacer a premios melodías arroba gmail punto com ahí nos envían todo el material toda la data para que nosotros los tengamos en cuenta y los tengamos presentes recién para el año 2017 seguimos con estas notas de los profesionales de la salud interesantísimas por cierto doctor ¿se puede prevenir se pueden prevenir los juanetes? dentro de esa pregunta hay dos partes que uno puede hacer cuestiones de prevención y cuestiones que son más bien intrínsecas de cada uno digamos aquellas personas que tienen una predisposición hereditaria a desarrollarlo si utilizan calzados inadecuados o con demasiada altura del taco con respecto al antepie eso puede acelerar el desarrollo digamos pero lo que más uno tiene que tratar de utilizar es calzados con antepie bastante holgados que no sean tan constrictores entre el primer y el quinto dedo regular el tema de la altura del calzado en general tacos hasta 4 o 5 centímetros de diferencia entre el talón y el antepie son los más adecuados desde el punto de vista fisiológico ya cuando se excede en esa altura se hacen más proclives a desarrollar los juanetes y también a desarrollar metatarsalgias o sea dolor en las cabezas de los metatarsianos a nivel de la planta de los pies tiene sus factores para poder ser prevenidos y tienen otros que a pesar de hacer esos factores lo van a terminar desarrollando igual Doctor la última para cerrar parece ser que la moda está jugando en contra o está haciendo una mala pasada para el pie de la mujer ¿no? si en ese punto desde ese punto de vista sí en general la parte estética de los calzados han hecho una mayor incidencia o predisposición a generar juanetes de todos modos hay algunos ciertos calzados que tratan de mantener esta parte que combinen que sean adecuados para la mecánica del pie y que sean lo suficientemente estéticos para poder utilizarlos que los hay los hay no son tan frecuentes y habituales en el mercado y lo otro que uno tiene que tener en cuenta de que ahora se han desarrollado muchos calzados que tienen casi la misma altura que son más bien parejos en altura entre el antepie y el retropie que son más bien calzados con un taco parejo y que le dan mayor altura a la mujer pero eso si bien no generan patología en el antepie dan mucha inestabilidad en lo que es en la zona del tobillo que será tema que desarrollaremos en otra emisión como ese tipo de calzado en realidad si bien no nos genera juanete genera mayor inestabilidad de probabilidades y lesiones a nivel de tobillo y de retropie los hombres tenemos suerte doctor por no nos aparecen juanetes a los hombres o si en general a los hombres nos aparecen juanetes la incidencia en general es de 4 casos a 1 a favor de las mujeres y en general dentro de los que uno lleva a la práctica quirúrgica uno opera un hombre cada 15 a 20 cirugías de mujeres o sea que es bastante menos frecuente también ayuda el hecho de que los calzados que utilizamos los hombres en general son bastante de horma amplia no terminan mucho en puntera y no necesitamos que sea demasiado estético como que sean un par de zapatos marrones o negros a la mayoría de los hombres le alcanzan para poder estar presentables y elegantes en trabajos o en reuniones sociales vamos a hablar del uso de la cámara hiperbárica en la fibromialgia una entidad bastante nueva con altos diagnósticos en los últimos tiempos donde hablamos de una enfermedad que ataca una parte de la célula afecta la mitocondria o sea afecta la producción de energía de la célula y esto trae dolores inflamatorios dolores musculares dolores variables que realmente complican bastante la vida del paciente el uso de la cámara hiperbárica en el caso de la fibromialgia es muy útil porque al aumentar la oxigenación intracelular a nivel de la mitocondria producimos mejor energía y por el efecto antiinflamatorio de reducción de edema y congestión que tiene la cámara hiperbárica reduce mucho los síntomas de dolor y es un buen complemento para el uso en esta patología distribuidora El Gallego te espera con más de 150 choperas para que este verano no te mueras de sed distribuidora El Gallego Sarmiento 2890 teléfono 456-2882 Sibus Manejo Multidisciplinario de la Obesidad San Jerónimo 3372 teléfono 454-1125 Clínica de Revitalización del Dr. Abdala Boulevard Galvez 1558 turnos 452-3872 La mejor parrilla con cena show está en Colastiné ya inauguró El Ancla Ruta 1 kilómetro 2,2 reservas 154-674-495 Diagnomed SRL Servicios radiológicos digitales convencionales y contrastados estudios estudios de morfología fetal e intervencionismos teléfono 03-42-453-8798 Diagnomed SRL Suipacha 2453 Ciudad de Santa Fe Un hermoso día el de hoy estamos compartiendo en esta tarde salud litoral ya les dije desde Costanera de Santa Fe hermosa costanera un sol radiante lleno de vida este día compartiendo este programa con ustedes salud litoral el programa que hace prevención en salud y que tiene una hora de duración muchísimas gracias a tantas a tantas muestras de afecto hacia nosotros o para con nosotros ustedes se pueden comunicar durante toda la semana al teléfono al teléfono que figura debajo en pantalla que es el teléfono de nuestra producción para que no solamente para saludar o para participar sino que pueden hacer sus consultas a los distintos profesionales que forman parte del staff de este programa de prevención en salud seguimos presentando notas seguimos con ustedes Maximiliano Lefe está en cámaras ya regresamos preste atención a estas notas bueno con respecto a otra consulta que me hacen es cuando unas varices deben ser operadas y cuáles pueden ser los resultados y consecuencias los grados más leves de insuficiencias venosas con varices que a veces inclusive no se ven a simple vista son de manejo médico ¿qué significa esto? que con adecuar un tipo de dieta bajando de peso haciendo actividad física y con determinadas medicaciones se puede corregir por completo este problema ya cuando hay insuficiencias de venas muy grandes como sea la venas afena una vena que hay mucho tabú que muchos pacientes tienen miedo que le dicen que no deben ser sacadas y es verdad en la mayoría de los casos esta vena no debe ser ni anulada ni sacada porque debe ser respetada para otras cirugías y porque tiene algunas escasas funcionalidades pero que las tiene las tiene pero en el caso de que tenga que ser tratada cuando hay una gran dilatación de esta vena hay muchas alternativas de tratamiento desde anulación con catéteres láser lo que se llama ablación láser que es introducir un catéter láser dentro de la vena y se la anula por radiación de calor hasta métodos más convencionales que pueden ser indicados hasta la safenectomía que es sacar la vena en algunos casos muy particulares cuando estamos hablando más de cuestiones estéticas que son enfermas las venas que llevan sangre a esta vena que es la safena imaginémonos que el sistema venoso es como un árbol donde tenemos un tronco que es la safena y ramas que son sus colaterales la mayoría de las veces solamente están enfermas sus ramas y solamente anulando estas venas mediante microcirugía es suficiente para tratar el problema ¿qué es la microcirugía? básicamente son hacer microincisiones de menos de un milímetro que a través de un dispositivo se las saca básicamente se las saca a todas ellas no requieren de puntos la recuperación por operatorio es muy buena no deja prácticamente ninguna marca de hecho a los tres meses por operatorio es muy difícil distinguir dónde estaban las incisiones de la cirugía y realmente la recuperación tanto del punto de vista del dolor como la incorporación al medio laboral es muy rápida en estos casos con respecto a otra pregunta que me hacen es ¿cuáles pueden ser las posibles indicaciones en cirugía de la vena safena y en relación a su posible gravedad o cuándo hay contraindicación ya por cuestiones de edad del paciente o por trastornos asociados hay pacientes que realmente la vena safena puede tener grandes diámetros pero solamente genera problemas estéticos y no pasa de eso pero hay otros pacientes que pueden llegar a generar tanto estancamiento de sangre dentro de su circuito que pueden llegar a trastornos muy severos desde cambio y la coloración de la piel descamación edema o en el caso más severo hasta la úlcera inclusive la famosa úlcera venosa que son las úlceras más frecuentes la vena safena siempre hay una comparación de que es una vena vuelvo a repetir una vena accesoria no es realmente vital para el funcionamiento y retorno de sangre hacia la pierna de hecho el 80 al 90% de la sangre de retorno de sangre desde el pie hacia el corazón va por las venas profundas las venas que van a pegar a los músculos y a los huesos la vena safena simplemente es una vena accesoria que siempre hago la comparación que es como la vesícula para el tubo digestivo la vesícula dentro del tubo digestivo tiene sus funciones para la digestión pero cuando funciona mal hay que sacarla bueno en el caso de la vena safena o hay que sacarla o hay que anularla de alguna forma para cortar ese círculo vicioso métodos como dijimos hay un montón de métodos para poder anularla desde métodos muy poco invasivos que es esclerosándola con espuma hasta un poco más agresivos que es a través de un catéter a través de un sistema láser o a través de la vieja técnica de la safenectomía complicaciones en sí de la tanto de cualquier de los tres métodos en sí no lo hay porque la vena safena no es una vena importante desde el punto de vista funcional para la pierna pero sí hay que respetarla cuando en sus mayores subsegmentos están funcionando correctamente porque es la vena que muchas veces se usa para los bypass coronarios o los bypass de las piernas por eso es tan importante respetarla a ultranza cuando la vena en sí en el mayor de sus segmentos funciona correctamente Enter celulares telefonía informática servicio y reparación venta de equipos Necochea 3808 Santa Fe M.E. Salud Mariano Ellison doctor en psicología San Jerónimo 1793 teléfono 154 620 597 muy pronto llegan los premios Melodías a la música inscribí tu grupo sin cargo envía tus datos personales premiosmelodias arroba gmail punto com doctor David Diosen atiende en clínica Diosen Santo Tomé Córdoba 2796 turnos 475 3704 doctora Claudia Mudrik especialista en cardiología infantil celular 155 121 444 Santa Fe doctor Ignacio Aefeli otorrino laryngólogo atiende en Santa Fe clínica Notre Dame junín 2645 y clínica Fasis primero de mayo 3309 Hola buenas tardes bienvenido a Almacén de Aromas y Bellezas gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy tenemos para ofrecerle la nueva línea de Alfapar todo lo que es para el cabello ya sean tanto hair care tratamientos intensivos termoprotectores shampoo acondicionadores ampollas acondicionadoras y reparadoras como así también tenemos la parte de coloración de Alfapar es una línea importante también exclusiva para peluquerías bueno así como también estamos entrando en el mes de diciembre un mes especial para el año ya que llegan las fiestas tenemos para ofrecerle todos los productos de lo que es perfumería en perfumes de semi selectivos y nacionales como así también líneas de cremas body splash y todos los productos para el cuerpo así como también podemos ofrecerles productos de aromaterapia para el hogar tenemos productos de aromaterapia esencias ceras aromáticas y todo lo que es para la ropa textil esto ha sido por todo por hoy ya les agradezco mucho los invito a pasar por el almacén de aromas y belleza que se encuentra en calle Alviar 3618 nuestro teléfono es 4530390 y nuestra fanpage es almacén de aroma y belleza buenas tardes y felices fiestas para todos nosotros estamos llegando al final de salud litoral aquí ubicados en la costanera de Santa Fe les queríamos presentar este paisaje si el director nos acompaña con distintas imágenes mostrándoles lo que es la costanera de Santa Fe esperamos haber sido de utilidad y haber aclarado con los profesionales algunos temas que ustedes querían saber o quisieron saber como mediándonos mensajes de texto y whatsapps al número que figura en pantalla nos volveremos a encontrar en 7 días más o en la repetición de este programa mi nombre es Marcelo Lefe en cámaras Maximiliano Lefe seguramente la van a pasar y la vamos a pasar muy bien que tengan una gran semana nos volveremos a encontrar hasta aquí llegamos ¡Gracias por ver el video!